Un pato Un pato Un pato Un pato No, no le digo el pato Usted se equivocó como ya lo ve Cuch, cuch, eso no va El pato solo baila zamba con la pata Y si usted ganó su valle, búsquese su danza Y para punto final, cuando empiece la orquesta No se me quede a mi lado Un pato Un pato Un pato Un pato Un pato Un pato Gracias.